Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mily, vamos a divertirnos un rato con Maremar Rabbit. Estoy aquí ya preparado, ¿vale? Tenemos que ir al... Al último este... Es este de aquí, entiendo, el medieval. Con esas columnitas medievales por fuera. A ver, a ver qué nos depara aquí. Después de la Kraken y del oeste... A ver qué nos depara. Mira, hay unos Among Us ahí al fondo. Mi única armadura, el vestuario. Mi campo de batalla, el escenario. Un dragón ahí al fondo. Bienvenidos, mimos, poetas, trovadores. A el doble casamiento de la pastora Pizpireta. Perdón. Bueno, traje comedia en 16 actos. Y bien, como se nos da la comedia física, saltar, trepar, esos asuntos. Preferimos repasar coreografías de lucha. Saltar y trepar son mis especialidades. Y los cambios de vestuario sobre la marcha, ni os digo. Un asunto poco relevante, pero... Acaso mencioné que el plató está repleto de criaturas de ascolidad. Sí, ¿no? No, de hecho, no. ¡Dragón Astera! ¡Dragón Astera! No es más que un letal dragón. El público se vuelve loco con el año. Antes de eso, aguardan horas de granujas. Hacedles frente con tesón o esquivadlos cual sabandijas. Os deseo la mejor de las suertes que no os hace falta, desde luego. Vale. Tenemos muchos... Estos a los que enfrentarnos. Especial... Camino hasta el dragón. Vamos a ver este... Si puedo comprarle ya cositas. Tengo cinco moneditas. Pues vamos a... Coger esto. Cogemos esto. Y ya no puedo más de esto. Y 800. Acelerones extra. Sin más. Voy a coger las curaciones. Que por ahora no me hacen falta. Pero bueno. Vamos a coger uno de acelerón extra. El resto ya tengo. Vale. Pues nada. Despeja. Tengo dos de esos. Uno por aquí. Que me cuentas. Afinidad de parejas. Vamos a darle. Afinidad de parejas. Tras analizar muy por encima este charco de ascoridad, queda claro que hace falta más maña que fuerza. Rayman, ¿por qué no te llevas a Rabbit Peach contigo? Verás lo útil que te resulta su habilidad curativa. ¿A lo mejor esta te parece romántica? ¿Romántica? He escrito una comedia romántica protagonizada por vosotros. Con suerte, los jefazos de cadena ópera espacial verán la batalla y los ojos les harán chiribitas. Vale. Guardando. Vamos para allá. A ver, a ver. ¿Empiezas o no empiezas? Mira que tarda, tío. Yo creo que este juego querrían sacarlo en la siguiente Switch. Porque no me entra en la cabeza que tarde tantísimo en cargar. Es que... ¿Cuánto fue? ¿10, 15 segundos? Vale. Derrota los cumbas blindados. Vale. Tengo que curar... ¿La curo? Nada, tengo habilidad curativa. Vamos a ponerle... El árbol de habilidades. Absorción de salud. No sé yo. ¿Esto qué es? Venga, vamos a adaptarle a ver cómo roba este. Y esta... Vamos a darle más salud. Sí, yo creo que... Bien. Spark. Tiene el fotín. Y tiene... Un mago maguísimo. Hombre, mal no nos puede venir. Y esto, el de revivir... Puff. Puede estar bien. El Lázaro... Aunque esté de regeneración... Voy a darle este. Así nos aseguramos... Así nos aseguramos... Que siempre esté viva. Regeneración... Tiene un nivelcito más... Ah, ya está. Vale. Pues perfecto. Vamos a usar este... Y la habilidad. Podemos de sobra. Como no tengo ninguno aquí a mano. A ver. Uh, sí tengo, sí tengo, sí tengo, sí tengo... Una mano. Uno fuera. Y luego la cuestión es... Si hago... De esto bien... Lo puedo lanzar fuera... Lo lanzo ya fuera... Vale. Nos hemos quitado a cinco. Con este pavo. Nos hemos quitado a cinco. Eh... Es que no le mato, ¿no? Porque claro... La razón es obvia. Es que... Va, me voy a quedar aquí. ¡Lo tengo! Y ya está. Con Rapid Pitch. Vamos a usar... ¡Ostras! ¡Qué puedo! No me lo creo. No puedo cogerlo ahora. Pues voy a... Hago el selfie. Como cogerlo lo puedo coger con cualquiera. Lo llevo por allí. Y lo lanzo. Y va a hacer el rol de regenerar. Y ahí abajo tengo que ir por aquí. Vale. Eh... Vamos a curarla. ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seis goombas menos. No sé de dónde protegerla. Yo creo que la voy a dejar aquí. Y me queda esta. Y creo que me voy a regenerar. La verdad. Si me hago esto... No me acuerdo del todo. Pero por si acaso... Vamos a hacer esto. Y con esta todavía puedo atacar. Igual le mato. No le mato. Y esta no me queda nada. El salto. Puedo hacer el salto curativo. No. Aquí. Hago el salto curativo. Y vale. Listo. Ahora sí. Como los otros van a venir. Los goombas. Van a venir a por mí. Me preocupa poco. Ir a por ellos. Voy a intentar protegerme. No sé cuántos turnos tengo. ¿Todos bien? Hemos matado a 6. ¿Sabes? Es que es... Me la quema. Me la quema. Me la quema. Y muere. Qué rabia. ¿Eh? ¿Por qué se ha ido fuera de límites? ¿El solo? Tengo que hacerlo. Es que este... Es que este... Puedo. Reinicio las recuperaciones. ¡Eh! ¡Bien sienta! Tirome esto otra vez. Y ya está. No le doy. No le doy. Y ya está. ¡Victoria! Vale, he tenido que gastar un magito y lo puedo volver a comprar. No hay problema, nos recuperamos ahí. Ah, no, no me he recuperado. No me he recuperado, qué rápido. Bueno, te lo he conseguido bastante bien. 307 monedas que nos dan. A ver qué nos dice. Solo subió uno. No teníamos tantos espectadores desde que le cayó un rayo a quien estaba dando el tiempo. Hay que tener mala suerte para eso también. A ver qué nos dicen ahora, porque después de estas siempre suele haber un algo. O creo recordar. A ver. Y no sé si esta es uno de los objetivos, afinidad de parejas. Vamos a recoger... No, despeja dos hasta el dragón. Va, voy a matar a todos y ya está. Creo yo. Me curro en salud directamente. Vamos uno por uno. Vamos a matar a este primero. Y cortamos el vídeo por aquí. Estos suelen ser cortitos. Van 11 minutos de vídeo. Yo creo que no pasa nada por hacerlo. Igual en el siguiente me dedico a eliminar a estos tres que faltarían y a resolver los puzles. Y punto pelota. Yo creo que puede estar bastante bien. Siempre y cuando esto sea un poco dinámico. Porque... Derrota... Caperuzos y gneos. A tres. Uno, dos... ¿Y dónde está el tercer? Allí al fondo. Vale. Caperuzos y gneos que... A salpicadura. Ya vi la salpicadura. Como es lógico. Vale. No nos han dado... Esto de habilidad. Pero tengo este pendiente. Y no tengo nada más que esto para darle. O... Acelerón. A ver. Pues venga. Ya está. Sparks. Sparksitos. Voy a quitarle esto. Que tampoco me hizo mucha falta. Esto es de hielo. Invisibilidad. Esto que es... Ataque de salpicadura. Vale. Es... Son débiles. Se supone que... Puede hacer más daño. Así que... Daño de arma. Lo seguimos subiendo. Vale. Eh, no, tío. Que no he terminado. Y... En este... Tenemos el lobrador. Y... Garra salvaje. Puede estar bastante bien. Suficiente. La verdad. Creo que no hay de esto de... Ondas de salpicadura. Estaría bastante bien. Pero no. Creo que... Esto es lo mejor que puedo... Tener. Así que... Vamos para allá. Ahora sí que sí. ¡Modemos de sobra! Vale. Interesante situación. Por ahí no puedo ir. Con este. Vamos a entrar aquí. Mira. Aquí tenemos uno. Y le vamos a dar... El garra salvaje. Criticazo. Perfecto. Lo que yo quería, papá. Aquí tenemos el otro. Que es... Lo que es 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 lo que A estos no nos ponen... ¡Ay, qué burro! ¿Puedo ser más burro, por favor? No puedo ser más burro, ¿no? A ver... Raymancito. Esta... No le mata. Si me activo el ataque de salpicadura y disparo... ¡Qué cagada, tío! Claro, y no puedo comprobar... No puedo comprobar primero. Y no le puedo dar acelerón. Así que me la tengo que jugar a esto. No, me la tengo que jugar. A ver... Pues, eh... Vale. Muertísima. Vale. No. Aquí. Solo nos queda uno y ya está tocado, así que... salimos por aquí, le hacemos acelerón... y... muerto. Pues ya está. Hecho. Suena que recortar los 10 y 10 minutitos y nos ha tardado. Prácticamente nada. No nos recuperamos. Es una caca eso, eh. Es una caquita. Pero bueno... No nos vamos a quejar porque hemos terminado. Pues nada, chavales. No me entretengo más. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y nos vemos a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.